Pintarte el cabello en casa no es difícil, por eso quiero compartir contigo unos tips muy importantes para que tú también luzcas el mejor color. Con Nutris es bien fácil. Cuando vamos a pintarnos el cabello en la casa, queremos que luzca lo más similar posible a la cajita. Por eso es bien importante que si tienes el cabello teñido, tomes en consideración el color de tu cabello porque va a afectar el resultado final. ¿Qué significa esto? Que siempre podrás oscurecer un tono, pero nunca podrás aclarar el mismo. Por ejemplo, si estás de rubia, podrías llevar tu tono a uno más marrón o uno negro, pero nunca podría ser al revés. Es decir, que el tinte aplica color más no aclara el cabello. Si alguna vez te has enamorado de algún color que has visto en una cajita, es bien importante que mires la guía de al lado. Aquí puedes ver el antes y el después. Si tu color no se encuentra ahí presente, es muy probable que no sea el color correcto para ti. Espero haberte convencido y que cambies de look. Recuerda que un mejor color saca lo mejor en ti. Ahora tú también puedes tener un color radiante y ganar premios al utilizar Nutris. Sube una foto explicando cómo Nutris saca lo mejor en ti y automáticamente estarás participando. Sigue estos sencillos pasos y gana con Garnier Nutris. Para más información, síguenos en Facebook como Garnier Puerto Rico. Nos vemos en la próxima.